Dicen que las piedras de una orilla son almas perdidas Dicen que el silencio que hay ahorita es la desolación Dicen que te han visto en otros labios y que no eran los míos, como que no, que no Hay un comentario muy sonado de que me has sido infiel Yo condeno tu forma de mirar, tu forma de tocar Que a mí me ha enamorado, ha enamorado Yo condeno el tiempo que perdí, estando junto a ti Mira lo que ha quedado, que ha quedado Que como yo te he querido, nadie te va a querer Que como yo te he amado, nadie te va a amar Que como yo he sufrido, nadie va a sufrir Eso yo te lo aseguro No sé si alguna vez tú has ignorado lo que por ti yo he sentido No sé si alguna vez has valorado que tengo corazón Yo condeno tu forma de mirar, tu forma de tocar Que a mí me ha enamorado, que a mí me ha enamorado Eso yo te lo aseguro Pena, pena penando, la vida sigue y me voy recuperando Pena, pena dolores, que siempre viene y va y rompe corazones Pena, pena penando, la vida sigue y me voy recuperando Pena, pena dolores, que siempre viene y va y rompe corazones Pena, 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 pena